Desde Guadalajara y vámonos con esta primera parte del equipo de las Chivas frente a Cruz Azul, narración de Paco Villa. Muchas gracias, Juan Pablo Romero arranca este primer tiembro, balón de Don Juan, Don Juan buscando al Chelo Delgado, Marcelo va a encarar, va a enfrentar al Maza, recorta, servicio, trazo la tiene el Chelito, el Chelito todavía no hay foul, el Chelito la mantiene, tiro, al grupo de campano, y la máquina con el Chelito quedó en cuánto tiempo, 570 minutos, la racha de las Chivas, de no recibir gol en casa, y es gol por la vivienda y la máquina celeste de Cruz Azul, está venciendo, 1 por 0 a las Chivas, Juan Pablo te escuchamos. Vamos a ver toda la jugada, porque aquí cuando controla con el pecho se antojaba que disparara de pierna derecha, sin embargo después de una serie de rebotes, una melee, saca un disparo impresionante de pierna izquierda, la pone en el ángulo, una en Guadalajara que durante la semana había tomado medidas, precauciones, para evitar que el Chelito les hiciera daño, bueno, un minuto de arrancado el partido y ya les hizo el primer gol. Miren las Chivas, dispara, el negro Sandoval, empata rápido, el rebaño sagrado, un descuido de la saga jugada del negro Sandoval, gol por la nutrición, me parece que alcanza a tocar la pelota el Conejo, pero ya muy difícil, Juan Pablo te escuchamos. Bueno, rápidamente se ha acabado, pues también la carencia de gol del equipo de la Chivas, porque empata el marcador en esta jugada, entra totalmente en diagonal, superando a la defensiva que no alcanza a cerrar en el momento exacto justo, y sobre la salida del arquero, dispara abajo para abatir al Conejo Pérez, el equipo de Chivas ya está igualando la circunstancia. Javier, Marcelo Delgado, pierde la pelota, la tiene el bojo, atención, ataca el bojo, el bojo, servicio, la tira el gol, qué ocasión acaba de perder, la tira el Chelito, el Chelito, el Chelito, gol, el que perdona, pierde, qué oportunidad dejó ir Johnny García, viene la respuesta, parecía que se le adelantaba la pelota al Chelito, prometió uno, lleva dos. Creo que ahí está el festejo de César Delgado, que aprovecha perfectamente algo que le viene pasando a Guadalajara a lo largo del torneo, siempre mano a mano con los defensores, le ganaron la espalda, César Delgado conduce dentro del área, observa la posición de espalda y dispara cruzado. Instantes, segundos antes, había perdonado Johnny García. Sí, ya palencia, paga cómo se mueve para tapar el pelota. Sí, ahí está. Ramón, cuidado, el bojo, salida del pelota. Todavía Palencia, centro, remate. Se mueve a la máquina, el catadilla, salgó, la toma otra vez Ramón, no le puede pegar. Ahora el negro Sandoval, el bojo bautista, dentro del área, nadie le comete falta, servicio, la pelota pasa, no. No se ve comúnmente, aquí está Manolo Sol, ya la toca para Salvador Carmona, Carmona al área, cuidado, Osorio. El negro Sandoval, el negro, servicio, remate, no llega al bojo. Otra vez el bojo, no hay fuera de lugar. El gran atacada del colegio, el remate de Ramón Morales. Pone velocidad, hace el freno, requiere la pelota, sirve bien, hinchadito, la pared, la posibilidad. Corona, foul, penal, penal, es penal. Clarísimo, sobre Corona. Chivas no tiene defensa contra el contraataque. Lo hizo a velocidad del Chelo, se la tocó a Corona, Corona, el Chelito, Chelito, Corona. Y vean el jalón de Manolo Sol, penal clarísimo. Me parece que es una jugada que deja crecer el Guadalajara, porque desde la banda fueron consintiendo al rival hasta que entra Corona dentro del área. La cobertura de Manolo Sol, que en su intento por ganar la pelota, toma de la cintura Corona, un claro desplazamiento. Lo tuvo unos cuantos metros el árbitro, el señor Gilberto Alcalá, y dice penal. Y ahora el Chelote, Marcelo Delgado, contra el mejor portero que hay en México en este momento, que es Osvaldo Sánchez. Alcalá Pita, sí o no, sí o no, sí, con potencia, Marcelo Delgado, y Cruz Azul ya gana 3 a 1. Qué bien lo ha cobrado Martín Ochoa, fue un cañonazo impresionante, imparable para el arquero. Sí, lo vemos Osvaldo Sánchez, que llegó a la pelota, pero que la velocidad lo venció definitivamente, fue un trayazo. Y Osvaldo Sánchez se molesta consigo mismo, porque sentía que tenía la pelota, pero la fuerza, ahí, en ese momento lo venció. Lo volvemos a ver, este es un gol con causa, porque Cruz Azul y Fundación Televisa tienen causa en sus goles. Aquí viene Carmona con el balón, Carmona observa panorama. Bofo Bautista, saliendo, dejando la posición para que quede ahí Palencia. Y a Palencia va al costado, ahora los dos pueden ir a buscar el remate. Vamos a ver si Bravo saca el centro, perfil de pierna zurda, centro, balón pasado. ¡La pelota! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Paco Palencia! En los estrés, es Morales, Ramón Morales. Perfecto. Ramón Morales es el que logra el cabezazo a segundo poste. Ya si esta no entraba, de veras queda increíble. Claro que es un gol con causa, porque Chivas también está con Fundación Televisa. Y bueno, el estadio Jalisco dice, ¡vamos Chivas! Balón pasado, entra bien Morales, la baja y mete el gol. Buen gol de Ramón Morales. El marcador está 3 a 2 y creo que tenemos muchas cosas muy buenas por delante. Buen trabajo del Bofo de Palencia, haciendo movimientos y entrando al espacio Ramón Morales. Ahora la pelota es para Bravo, la baja, el Bofo... ¡Se empató! ¡Se empató! ¡Chivas tiene gol! ¡Ya estamos 3 a 3! El Bofo Bautista le bajó la pelota a Omar y al Bofo no perdonó. Ahí está Guadalajara. Les digo, tiene la llegada, tiene las posibilidades. Ahora las metió, ya empató. Gol con causa. Y un equipo de Cruz Azul que me parece que también consiente en este pelotazo bastante largo. Que permite a Bravo bajarle la pelota. Entre dos hombres, ahí no alcanza Melvin a dar el cabezazo. Se la pone Bravo atrás y llega perfectamente el Bofo con este zapatazo raso cruzando el marco del equipo de Cruz Azul. Omar en el mano a mano con Tomás Campos. Gana Tomás Campos. El tiba, como le dicen sus compañeros. Y salen tocando. Y no se vayan porque terminando tenemos de Cax a Pumas. ¡El Bofo! ¡Golazo! ¡Golazo del Bofo! ¡Gran regreso de Chivas! ¡El Bofo a regalar zapatos! ¡El Bofo metió un golazo! ¡Se confió en la salida el equipo de Cruz Azul! Y el Bofo, que ahora está jugando atrás del hombre en punta. Mete un golazo y Chivas con otro gol con causa. ¡Ya le dio vuelta! ¡Cuatro a tres! En el pecado está la peritencia del equipo de Cruz Azul. Aquí quiso salir jugando. Aprieta Manuel Sol. La roba. Después Palencia al Bofo. Y este con mucha intención, sabiendo que el Conejo Pérez iba también saliendo en la jugada. Le tira la pelota arriba. Nunca llega. Y de esta manera Guadalajara ya le dio la voltareta al marcador. ¿Te acuerdas? Hace... En aquella liguilla le había dado también la voltereta. Ahora nuevamente. Y la gente va a disfrutarlo y va a aplaudirlo. Primera derrota de Luis Fernando Tena.